Muy buenas a todos, ya estamos en un nuevo capítulo de Pokémon Luna. Ahora sí vamos a enfrentarnos con el segundo del tomando. Este es de tipo roca. Ah, perfecto. Qué bueno que puse a Primarina en el primero cuando estábamos luchando contra Caudan. Esta también es Cajuna, es Mayla. Sí, la distinguí desde ella de lejos. Bienvenido a la sala de las rocas. Unas rocas. Rocas. Y no puedo salir, perfecto. Sí, Mayla, sí. Ya voy a luchar contra ti, se ha dicho. No te lo niego. Ahora sí. Ya nos conocemos, así que dejemos las formalidades y a combatir. Sí, Mayla, no sé. Ok. Ok. La música ya ni me había dado la cuenta de la música. Mayla del alto, mando a Teresafía. La otra Cajuna. Me saca a Relicón. Vamos, Primarina. Es que también este es agua, así que voy a tener que... Déjame ver. Vamos a hacerle fuerza luna. Poder pasado. Pero sí, me imagino que ya más rápido. Ouch. Ah, pero lo bueno es que no me quita tanto. Fuerza luna. La Cajuna no pueda matar. Ah, con que osa sobrevivir, eh. Seguramente va a usar el restaurante todo. Ah, no, me vas a dormir. Ay, cielo santo. Cielos. Por el fin. Pero bueno, no pasa nada. Hasta la vista. Se me ocurre decirlos hasta la vista. No sé por qué. En Golem. En... Tengo un poco al pro. Es que también tengo a... Magneson. El foco resplandó. Este. Pero... Porque tenemos que evitar que Primarina se duerma. Por eso lo tengo que cambiar. Creo que va a tener robustez. Yo lo he visto en videos. Aunque vamos a hacerle... Ah, no, pero también es tipo cero. No me diga, ya no cuenta. Tengo, ya. Tengo. Tengo un... Muño trueno. Ooush. Ah, pero no... Pero soy del mismo tipo. Así que no soy más modificada. Seguramente un foco resplandor lo maté. Pero con crítico. Acaso. ¿No? Pues no pasa nada. En fin. Voy a hacerle bolas... Son... Bola de volteón que no es modificada. Me imaginé que usaste un restaurante todo. Pues sí. Conozco las estrategias de estos altamandos. Baby. Ahí está. Ahora sí ya podemos hacer nuestros pocos resplandores. ¿Crees que lo puedo matar? Sí. Lo puedo matar. Puño torneo otra vez. No me hace tanto. No es muy eficaz. Porque soy tipo acero y aparte también soy tipo... Eléctrico. Ya murió. Creo. Sí. Ya murió. Hasta la vista. ¿Qué pro eres más me son? Robospas. Ahora sí que vamos a cambiar a... Primarina. Porque si saca a Rainbow B. De manera más linda. Y la suerte es que no me voy a dormir. Ojalá no me duerma. Creo que va a tener robustez. Así que voy a hacerle rayo y hielo. ¿Por qué? Va a tener robustez y no quiero... Ahí está. Mismo eficaz. ¿Cuánto trueno? Tiene paralizas. Tenía que ser. Tenía que ser. Bueno, en fin. Quizás del área burbuja lo mate. Tormentar. Me vas a arandear a mis Pokémon. En fin. Bueno, no me voy a mover. Necesitas un antiparalizador o algo. A ver, esperas tus instrucciones. Me voy a darte... ¿Dónde está el...? Ah, no. Están curastados. Ahí que está. Ya. No me lo vas a paralizar. ¡Joya de luz! ¡No, por favor! ¡No! Me salandea, lo sé. Ahora sí. Ah, de burbuja. Y no me hagas dando trueno nuevamente. Ah, perfecto. Pues no le hago tanto. En fin. Me vuelve para el trueno. ¡Chispitas! Dono. No. Me vuelve para el trueno. No. 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 Gracias.